amigos y llegó el momento de los espectáculos ahora vamos a platicar acerca de romeo santos el rey de la bachata quien regresa después de tres años con nueva rola y se trata de héroe favorito una canción que como lo dice su título habla de los superhéroes favoritos del cantante que aparte de todo pues bueno ha dado mucho de qué hablar porque pues por ahí tuvo algunos cambios corporales más que nada de peso porque ahora ya está más fuerte y pues obviamente muchos lo tachan de conquistador pero ese no es el tema el tema es héroe favorito la nueva canción que hace referencia por supuesto superhéroes como hulk como superman que son algunos personajes que lo han ido acompañando a lo largo de su vida pero ya hablando específicamente de la canción resulta que él traduce la situación de de la fuerza y de la rudeza a amor porque ya sabemos que él es un romántico de la canción de hecho la bachata pues siempre siempre habla de eso no de canciones románticas ya saben de que conocen a la chava de que quieren bailar con ella así que pues bueno eso es lo nuevo de romeo santos ahorita hemos estado viendo algunas imágenes del nuevo vídeo los invito a que lo vean la verdad es que está muy bueno pero estoy seguro también que algunos de sus fans los que ya son fans de hueso colorado pues se van a impactar un poquito con la nueva imagen de rono santos porque si es totalmente diferente a lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy y en la siguiente nota platicaremos acerca de valentina zampallo una modelo transexual que se ha dado a notar por su belleza pero también por su profesionalismo y porque por supuesto muchos diseñadores la quieren en sus pasarelas y también en las más importantes revistas y pues ahora seguramente va a dar muchísimo más de qué hablar y también va a tener mucho más trabajo porque se ha convertido la primera modelo transexual en aparecer en la portada de vogue francia esta revista que todos conocemos que es una de las más importantes hablando de la moda y pues bueno nos muestra a valentina zampallo en una portada muy ochentera con un look súper fashionista y por supuesto con muchísima clase porque en eso sí se destaca vogue pueden sacar cosas modernas pero sin perder la clase seguramente muchas personas van a estar a favor y otras en contra porque sabemos que hay grupos muy conservadores que se toman la ligera molestia verdad de pues ahí mandar algunos mensajillos de odio digamos no al odio y seguramente valentina zampallo pues va a ser el tema de las redes sociales durante toda la semana así que por aquí les dejo la portada para que ustedes mismos opinen y por último el pasado 14 de febrero las coders estuvieron de fiesta porque cd9 su grupo favorito estrenó el videoclip de su tercer sencillo que se llama a tu lado una canción romántica que además muestra un videoclip también de igual manera muy romántico muy amoroso con una buena historia con una excelente producción y que seguramente se convertirá en todo un éxito en las redes sociales así que si tú eres coder de corazón te invito a que compartas el nuevo videoclip de cd9 y por supuesto que nos taggees que pongas por ahí arroba school tvmx y que nos des tu opinión de esta nueva rolita de los chicos de cd9 que por cierto están nominados en los kids choice awards del 2017 así que no se pierdan también esa premiación que seguramente estará buenísima yo soy juan carlos nungaray continuamos aquí en revista cool no se pierdan también eso sí que 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 sí